Y esta es Que levanten las manos, las que estén solteritas Que levanten las dos, las que se divorció Que levanten las manos, las que estén solteritas Que levanten las dos, las que se divorció Y las que estén bonitas, y se encuentren solitas Venga pa'ca mamitas, que las consuelo yo Las que estén solteritas, y se encuentren solitas Venga pa'ca chiquitas, que las consuelo yo Que las consuelo yo, que las consuelo yo Las que estén solteritas, que las consuelo yo Que las consuelo yo, que las consuelo yo Siempre que estén solitas, allá cuando el ojo yo No más no se precipite más, porque para todas hay Que levante la mano, la que estén solteritas Que levante la dosis, la que se divorció Que levante la mano, la que estén solteritas Que levante la dosis, la que se divorció Las que estén bruditas, y se encuentren solitas Vengan para acá mamitas, que las consuelo yo Las que estén solteritas, y se encuentren solitas Vengan para acá chiquitas, que las consuelo yo Que las consuelo yo, que las consuelo yo Las que estén solteritas, que las consuelo yo Que la consuelo yo, que la consuelo yo Siempre que estén solitas, hay la consuelo yo Gracias por ver el video